Bueno, yo le agradezco, le agradezco a la directora, a la directora de Centros de Atención a Víctimas de la Policía Municipal, de la capital del estado de Michoacán, Blanca Gómez Santoyo, le estoy diciendo yo al revés, estaba diciendo Blanca Santoyo en sí, me estaba brincando, saltando su primer apellido. Blanca Gómez Santoyo, el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema preocupante, preocupante que se registra en la capital del estado de Michoacán, y que no es propio, nada más de la capital del estado, pero bueno, aquí ella tiene la estadística, ella tiene los datos, de verdad, le agradezco, como siempre, un honor tenerla en esta mesa, tenerla en este estudio. ¿Usted cómo está? Maestra, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, con el gusto de saludarte Pepe, eres un gran amigo y compañero de trabajo en el tema de seguridad desde hace muchos años, y bueno, saludando a tu auditorio y a todos los que nos escuchan. Oiga, preocupante lo que da a conocer, preocupante los datos que usted tiene y que tiene la propia policía de Morelia. Así es. De cada diez llamadas que realizan a la policía de Morelia, cinco son para denunciar abuso sexual. Así es, fíjate Pepe, que ahora con el confinamiento, en el tema de la pandemia que se dio, estuvimos atendiendo de manera muy coordinada con la Fiscalía General del Estado, el tema del abuso y el acoso sexual, a menores, sobre todo a menores, y fue un poquito alarmante para nosotros, y preocupante, pero sobre todo en atender el tema de manera muy puntual, que fue difícil por el confinamiento poder ingresar a los domicilios, ingresar a las emociones de las personas que son víctimas de este delito, pues fue un poco complicado, pero fue muy buena estadística para nosotros el tema de las llamadas telefónicas anónimas, y obviamente pues el tema de la confianza en la policía para hacer la denuncia. Es muy difícil que una persona que ha sufrido el abuso sexual o una violación denuncie este delito por el tema del estigma social, sobre todo, ¿no?, y por el tema de la confianza en las autoridades, porque es muy cierto, y luego pensamos que no van a hacer nada. Y en nuestro caso, fíjate que fue muy acertado el tema con Fiscalía para poder atenderlo de manera muy sensible con las personas que son víctimas. Y sí, en alguna ocasión tuvimos alarmante el tema porque nos denunciaban incluso los menores de edad con el confinamiento por parte de familiares, padres de familia, el abuso y el acoso. Y fue un tema que estuvimos tratando de tener muy en consideración para poder atender a las víctimas. Pero fíjate que hubo un fenómeno muy trascendente, que ahora la ciudadanía denuncia este tipo de delitos. No es necesariamente la víctima o las personas que están alrededor de la víctima, sino incluso los vecinos de estas personas, cuando ven una situación o una actividad que no es normal dentro de las familias, nos hacen alusión. Y guardamos nosotros si tenemos el respeto del anonimato. O sea, hay confianza, se está ganando la confianza de la policía de Morelia para la denuncia en ese sentido. Y en otros delitos en sí que se están viendo que se registran en la capital del estado de Michoacán. Así es. Maestra, le quiero preguntar. Usted acaba de confirmar que es, y no nada más usted, varios y todo el mundo, de acuerdo a las estadísticas que se ven por allí, con el confinamiento se disparan precisamente estos hechos de abuso sexual, por el encierro y demás en todos los sentidos. Pero, ¿qué porcentaje? Porque este delito se ha cometido siempre y es preocupante. Pero, ¿qué porcentaje se incrementó, de acuerdo a la estadística que ustedes tienen, con el confinamiento? Yo creo que un 30 o un 35%, porque recordemos, Pepe, que no estamos acostumbrados a convivir. Y entonces se dispara el tema de la violencia, también se dispara el tema de la atención, obviamente, y reduce el tema, pues obviamente pensamos que el tema del abuso, y efectivamente fue todo lo contrario. El abuso, nos aumentó el abuso sexual, sobre todo en menores de edad. Y bueno, la confianza en denunciar y de que sí atendemos, nos hizo a nosotros cifras alarmantes, porque hubo, por ejemplo, en mayo del año pasado, que fue donde nosotros empezamos a notar ese incremento, de 10 llamadas que llegaron para el tema de violencia, 5 eran para el tema de abuso sexual. Entonces, sí fue un poquito alarmante. Ahorita estamos con el tema nuevamente retomando esa sensibilización con las familias. Obviamente, también hay un factor muy importante, que es la ingesta de bebidas alcohólicas y de sustancias, sí, tóxicas, desgraciadamente eso alenta a la persona que es agresor, obviamente a cometer los ilícitos. Y a pesar de que dicen es que no lo violé, no hubo penetración, pero el abuso sexual existe en todas las modalidades. No, imagínense ya el querer o pensar en penetración o demás, eso ya es, no sé, pero bueno. Así es. Maestra, a ver, de estas personas violentadas en todos los sentidos, que se ha abusado en ese sentido, ¿qué porcentaje tiene de menores de edad? ¿Y en qué más o menos, en qué edades oscilan? Sí, fíjate que te comento, porque también quiero reconocer el tema y el trabajo de los órganos municipales, como es el DIF de Morelia, con quien trabajamos de día y de noche, porque de verdad no tenemos, para cometer un delito no hay horarios, tú lo sabes. Y nos reportaban el tema de los menores, son los más vulnerables y oscilaban entre 3 y 7 años de edad. ¿3 y 7 años de edad del abuso? Sí, el abuso sexual, hemos hecho investigaciones. ¿Qué porcentaje tiene más o menos en el registrado? 2%, pero, por ejemplo, es lamentable lo que te voy a decir, a veces no concluyen en un procedimiento penal, porque la misma familia obstaculiza el tema. Entonces, por eso entramos, pero no se van sin castigo. De hecho, de 5 asuntos que nos han llegado a nosotros, o de 10, por ejemplo, que te lo comento, no más traemos ahorita uno que se nos fugó, un abuelo que abusó de su nieta, pero todos los demás los llevamos a fiscalía, fiscalía hace lo procedente y sí los vinculan a proceso. ¿Quiere decir que hace falta legislar en este sentido para que se siga de oficio y no intervenga en un determinado momento el familiar por sentimiento, por lo que quiera, por amenazas, por intimidaciones o lo que sea? Así es, de hecho, la ley es muy clara. El Código Penal de Michoacán ha tenido reformas y los legisladores se han sensibilizado con el tema de las violaciones y los abusos sexuales, pero a veces la familia es la que te pide justicia y la misma familia obstaculiza el orden jurídico, obviamente, para que esto llegue a un procedimiento y a una culminación de una sentencia. Eso, pero si se siguiera de oficio, de manera... Es oficioso cuando hay denuncias. Por eso nosotros como autoridades nos hemos capacitado para presentar las denuncias correspondientes, pero sí debería de ser una situación más concreta y no tan cuadrada en la cuestión legal para poderlo seguir. Es un tema que la acera, por eso luego las víctimas no denuncian o no creen en el alcance de la justicia, en el amparo de la justicia. Pues sí deberíamos de... Va a ser una tarea para nuestros próximos legisladores tener muy puntual el tema de... Hay lagunas en este tema. Así es, así es. Y sobre todo la capacidad y la capacitación en las autoridades, que bueno, yo estoy por cerrar, tú lo sabes, Pepe, este ciclo en la Unidad de Atención a Víctimas de la Policía Morelia, pero la capacidad de las autoridades en el contexto de poder nosotros encuadrar el delito y darle la atención a la víctima, independientemente de que tú seas o no la autoridad correspondiente. Siempre la policía municipal debe ser vinculadora y obviamente trascender en el tema de la Procuración de Justicia, porque si nosotros somos primer contacto y no tendemos el tema, la fiscalía pues no llegan ahí las denuncias, de verdad no llegan, porque como que hay un estigma de la ciudadanía con la fiscalía, de miedo a veces, y entonces nosotros somos receptores de reportes policiales para convertirlos obviamente en un momento determinado en denuncias. Directora, y abuso sexual, ¿en qué, en adolescentes, qué porcentaje tiene registrado? Fíjate que el abuso sexual en adolescentes no lo tenemos muy alto, más bien las violaciones consumadas, porque recordemos que es una situación, una violación consumada y el abuso sexual, entonces, este, contemplado nuestro código, pero en adolescentes es muy baja, es muy bajo el índice, hablamos de tres, de abuso, de violaciones sí, de violaciones sí tuvimos, violaciones consumadas, tuvimos durante la pandemia siete y vinculamos a fiscalía, pero tuvimos reportes cuarenta y ocho en un año y pudiéramos decir cuarenta y ocho son pocos, es una cibra. Cuarenta y ocho reportes, cuarenta y ocho registros, siete de los cuarenta y ocho que fueron, valga, puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y me imagino que el resto, prófugos. Así es, así es, pero los reportes oscilan precisamente incluso en investigación con la Fiscalía, así como con el DIF o con las instancias correspondientes, tuvimos resguardo de mujeres por un tema de violación, incluso de la misma pareja, en estado no conveniente, intoxicado, con sus menores en el centro de atención a víctimas. Solamente uno tenemos registrado que no fue aprendido, una persona de un familiar, un abuelo con una nieta, de los demás, felicito a la Fiscalía por el compromiso que ha tenido con Policía Morelia en este tema tan lacerante, porque también recordemos que la maestra Julissa fue muy puntual con el tema de la violencia, ahora el comisionado Julio Guillén, que también ha sido como la encomienda de ver el tema, porque atendemos desde vía telefónica y nos trasladamos. Recordemos que nosotros no esperamos a que la víctima llegue a los centros de atención a víctimas, sería nuevamente burocratizar el alcance de la justicia, no hay primer contacto y el tema de proximidad. Entonces nosotros atendemos de manera muy puntual en donde nos requiere la víctima. ¿Y en abuso en adultos qué porcentaje tiene? Es muy bajo, pero sí ha sucedido. Sí lo hay también. Así es. ¿Pero consumados? Sí, dos. Tuvimos el registro de dos personas adultas, que es lamentable que lo tengamos que decir así al aire, de dos mujeres arribando medios de transporte público, como son los taxis. ¿En transporte? Ah, los taxis y en taxis. Sí, pues son taxis, son unos registrados, una persona que recuerdo muy, muy claro, que ese tema nos dolió muchísimo, una persona de 78 años, 79, no recuerdo exactamente bien la edad, iba al Seguro Social y en el taxi fue abusada sexualmente. ¿Dos? Dos. Una fue abuso y la otra sí fue una violación consumada. Ah, un abuso y consumada la de 78. Así es, así es. Y vinculamos. Pero es un delito, te vuelvo a comentar, Pepe, que no es muy fácil que la víctima lo denuncie. Por eso en los talleres de prevención que nosotros impartimos y tenemos, hablamos de, tú como padre te debes de sentar con tus hijos a hablar del tema de los peligros, de la sexualidad, pero sobre todo de la confianza, no nada más en los familiares, sino en la policía para poder, pues, atender este tema que él acera. Y duele, eh, duele. Por supuesto, por supuesto. Le voy a decir, nada más cuando me estaba comentando, hablando del abuso en menores de dos, tres años, a mí se me enchinaba la piel. Y por Dios, o sea, sí, esto, híjole, es increíble y que pase, pues, en la actualidad y en la realidad. Pero esto es cierto. Y es preocupante, es preocupante. De verdad, mi reconocimiento para el trabajo que han estado, que han realizado, que realizan en esta institución, en esta dependencia, este, la confianza se gana. Y cuando hay confianza, hay resultados. Mientras no haya confianza, híjole, es muy complicado, muy difícil, porque efectivamente, yo creo que nadie, nadie quiere verse involucrado, verse allí señalando, hablando, y más cuando se trata de familiares, o un hecho, un delito de esa naturaleza. Nadie quiere ser luego exhibido, pero es un delito que se tiene que denunciar, que no debemos de callar, porque en un determinado momento también, si callamos, nos convertimos en cómplices. Y digo, aunque seamos las víctimas, nos convertimos en cómplices porque ahora, bueno, ahorita fue la víctima X, pero pueden seguir muchas más. Y que no sabemos las edades, como estamos hablando, desde tres años de edad. Y eso no importa al enfermo, al delincuente, o lo que sea. Así es. Directora, ¿algo más que agregar? Recordar que la policía trabaja a las 24 horas del día. Los centros de atención a víctimas están a tu disposición, moreliano. Y bueno, hemos trabajado con algunos municipios muy cercanos, Pepe, de Morelia. Y recuerde no olvidar el teléfono 1-13-5000 o 1-13-50-00. Puede salvar tu vida. Las 24 horas hay personal capacitado para atender cualquier situación, incluso intentos de suicidio, como nos ha tocado atender, vía telefónica en lo que se aproxima la unidad. Regístralo con la letra A, no voy a cansar de decirlo, para que sea tu primer contacto. Felicitarte, Pepe. Y bueno, yo estoy por cerrar. Muchísimas gracias. Por cerrar este episodio de mi vida muy favorable. Soy policía de formación, tú lo sabes. Y bueno, por convicción también. Y seguiremos en las aras del tema de seguridad, desde donde tengamos que estar, desde la sociedad civil o bien en otro cargo público. Ojalá la próxima administración ponga ahí atención en este tema y que le den continuidad, que le den continuidad para seguir viendo, por supuesto, resultados que hemos visto en estos últimos años y que vemos con esas cifras que nos está dando a conocer el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Gracias. Y nuestras felicitaciones y reconocimiento, por supuesto, para la labor que lleva a cabo y que no para. Incansable, porque me ha tocado verla por ahí dos, tres de la mañana. Sí. Cinco, seis de la mañana. Así es. Y en el día, para un lado y para otro. Así es, Pepe. Muchas gracias por la confianza. Veinticuatro horas. Muchas gracias, sí. Decía, ¿hay coordinación con municipios cercanos a la capital? Así es. Tarímbaro, Lagunillas, Charo, por el tema de la violencia. Aquí no hay nada más que atiendo Morelia porque me toca. No, aquí sí llega una víctima de otro municipio. La atendemos porque somos servidores públicos. Muchísimas gracias. Pues ella fue la directora del Centro de Atención a Víctimas de la Policía de la Capital del Estado. De Michoacán, Blanca Gómez Santoyo. Nuestro reconocimiento, como siempre, de verdad. Y no porque esté aquí en lo absoluto. Reconocemos su trabajo, su trayectoria. Los resultados ahí están. Y créanme, la confianza se gana. Y no es tan fácil. Y este tema del que habló el día de hoy, híjole, para que las víctimas quieran denunciar, hablar del tema, no es tan fácil. Yo le reconozco de verdad la labor, la labor que ha realizado en estos últimos años. Y bueno, toda su vida, toda su trayectoria. Porque no es, como lo dice, no es improvisada, no es nueva. Es una mujer de carrera, una mujer de verdad con ética, profesionalismo y entregada, entregada a lo que hace. Y ahí está. Tiene reconocimientos incluso a nivel internacional. De verdad. Pero bueno, esto ojalá lo tome en cuenta la próxima administración. Que está allá por arribar y tomar las riendas del control del municipio, la capital del Estado de Michoacán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!